La palabra es la diputada Alejandra Ródenas. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, le voy a pedir autorización para leer un resumen de lo que fuera un caso, uno de los tantos, que tramitara por ante el juzgado de la que fui titular durante casi 18 años en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. He preservado, como éticamente corresponde, todos aquellos datos que pudiesen afectar a las personas oportunamente involucradas. Son las 5 de la mañana del año 2010. Del otro lado del celular, una voz distante me informa que en el centro de salud de una localidad vecina de Rosario, pero que pertenece a nuestra competencia territorial, ha ingresado una femenina de 16 años en una ambulancia del CIES, acompañada por su madre, con un cuadro convulsivo que no le permite hablar y una fuerte hemorragia que hace suponer que ha sido objeto de una práctica compatible con un aborto. La acompaña su madre, femenina, que dice desconocer que le pasa a su hija, que hace una semana que está con fiebre, que ha sido medicada con un antifebril. Que en el día de la fecha la fiebre aumentó considerablemente y que la encontró desvanecida en el baño, sobre una gran mancha de sangre. Que el médico de guardia sugiere que sea derivada inmediatamente a un centro de alta complejidad. ¿La derivaron? Pregunto a quien me lee el parte preventivo. Sí, doctora, me contesta una voz distante. Pero me dice el médico de guardia que el cuadro es crítico y para colmo la madre no habla, dice que no sabe nada, vio cómo son, no abren la boca. ¿Nada de qué? Le pregunto. Nada del aborto, doctora. Me dice el médico que apenas la examinó, se dio cuenta que tenía puesta una sonda. Usted sabe lo que le hacen a estas chicas. El lenguaje del agente policial que hacía la consulta no fue la causal de mi enojo. Ni eso, ni la habitual pregunta que seguiría la descripción del estado de la madre. No larga prenda, usted vio, protegen a la hija, protegen a la abortera, en una clara referencia que ya desde ese momento las estigmatizaba. Mi disgusto surgió cuando ese oficial, sin la formación requerida para estos casos y obligado por una legislación vetusta e inquisitorial, pregunta, ¿a qué hora le mando a pedir las órdenes de allanamiento? Usted vio, doctora, si vamos a la casa tempranito, mientras ellas están en el hospital, por ahí encontramos alguna prueba. Una chica de 16 años se estaba muriendo y el estado le podía allanar su casa, porque el estado, señor presidente, le puede allanar su casa. Estas consultas atravesaron mi carrera como jueza penal de la ciudad de Rosario. En las primeras, le confieso que mi enojo más de una vez fue dirigido a quien desde ese otro lado del teléfono repetía monocorde y despojado de cualquier tipo de sensibilidad el precario protocolo que objetiva una escena, la escinde de sentido y la ubica como un hecho más. Un hecho que debe ser aclarado en el marco de una investigación penal que pretende encontrar responsables directos e indirectos, cadenas de complicidades y encubrimientos. E incluso, aún encontrándonos frente a una joven que va camino a un centro de alta complejidad en el cual intentarán salvarle la vida, el estado insistirá en buscar algún rastro domiciliario que nos lleve a la verdad. No haga nada, oficial, le digo. Me llama apenas sepa cómo evoluciona. Y algo importante, oficial, ¿cómo se llama la joven? Julia, dice la madre que se llama Julia, aunque no tienen el documento. Deje a esa mujer en paz, oficial, deje que acompañe a su hija en ambulancia y me llame en un par de horas. ¿No allanamos? ¿Alguien le prohibió a usted el acceso a la casa? No, doctora, están los dos hermanitos más chicos con una vecina y el padre es viajante. Entonces, oficial, ¿cuál es el sentido de allanar? Pide a la vecina que no toque nada, esperemos unas horas, a ver cómo evoluciona el caso de Julia. Otra cosa, doctora, sí, lo estoy escuchando. Me dicen los pibes de la cuadra que no es de las rápidas, que es buenita. Va al colegio, está en cuarto año. Digo, por si usted quiere saber de qué clase de piba estamos hablando. ¿A usted le parece, oficial, que esos detalles que usted nos está brindando son relevantes? Preserve la prueba. Trate que los hermanitos no vean la escena del baño y apenas le den el primer parte médico me avisa. Tres horas después, el oficial llamó. Julia había muerto. Ingresó muerta al hospital. La madre no para de llorar, no quiere declarar. La vecina tiene miedo. Uno de los hermanitos vio más sangre en la habitación y el padre está en camino de regreso. La joven muerta se llamaba Julia y tenía 16 años. Los hermanitos, sangre, muerte y clandestinidad. Un médico de guardia angustiado e impotente. Una madre amorosa que medicó a su hija con ese jarabe para bajar la fiebre. Qué raro, Julia, te duele la garganta. Para mí es la regla, a veces viene con fiebre y esos dolores, eso se hereda. Sangre, muerte y clandestinidad. Y la inocencia de esos padres que cuando pasados los primeros días vinieron a declarar al juzgado y brindaron uno de esos testimonios que nunca voy a olvidar. En aquel tiempo no imaginé que iban a ser el sostén de mi intento de echar luz sobre los velos que se han tendido para que una ley no sólo despenalice las conductas que anteriormente yo describiera en ese texto, sino que acompañe un proceso de legalización que destierre definitivamente estos escenarios de extremo dolor. extremo dolor y precarización conceptual, señor presidente. La simbiosis que acompaña desde distintos ámbitos a una problemática que debería ser tomada por el Estado como una de sus políticas centrales en el campo de la salud pública. Sangre, muerte y clandestinidad. Eso elegimos, señor presidente. La madre de Julia llora, se avergüenza, un testimonio cargado de silencios, de austeridad y de temor de quien además de haber enterrado a su hija hace una semana, supone que puede quedar implicada en una causa penal. Doctora, me dice, tengo dos hijos más, yo le juro que no sabía nada, vaya a saber quién le pasó el dato de la abortera. Le explico que nada le va a pasar, que ya veremos la investigación como avanza, que no tenemos más evidencia que los comentarios del barrio, que de a poco iremos hablando con los amigos, que se calme, que cuide de sus hijos. Doctora, me dice la madre, ¿sabe qué es lo que más me duele? Que no me di cuenta. Que estuvo peleando sola con todo esto. Que cuando yo me iba a hacer los mandados, me contaron que compró dos paquetes grandes de algodón en el kiosco de la esquina. Que le dolía, le dolía mucho. Que el jarabe que le doy a los chicos no le hizo nada. Que se me fue muriendo en frente de los ojos. Y usted vio cómo es la vida. La casa, los chicos, la plata que no alcanza, mi esposo que viaja. Una no puede con todo. Pero si ella me hubiese dicho, yo la hubiese ayudado. ¿Cómo se va a morir así mi hija? ¿Cómo se va a morir así mi Julita? ¿Usted vio cómo están las amigas y su noviecito? Y yo, ¿quién tiene la culpa, doctora, de todo esto? La culpa, señor presidente. ¿Quién tiene la culpa? La culpa, le digo a la madre de Julia, una adolescente santafesina que murió producto de un aborto practicado en condiciones de salubridad deficientes. Que pasó los últimos días de su vida entre el miedo y el dolor. Entre la angustia y un mutismo que sólo pudo quebrar cuando al borde de una ambulancia era llevada a un centro de alta complejidad en el cual no sólo no pudieron salvarle la vida porque estaba escéptica. Textual de la autopsia. La culpa, reitero, y se lo digo a una madre que debería estar siendo atendida y contenida por un programa de salud, la culpa es de un Estado que elige penalizar cuando podría legalizar. La culpa, señor presidente, es de un Estado que elige la clandestinidad y elige que la clandestinidad se haya naturalizado. De un Estado que distorsiona sus objetivos cuando quiebra el mandato para el cual ha sido organizado. De un Estado que viola la libre elección de sus ciudadanas y ciudadanos sobre el ámbito privado que implica su propio cuerpo. La responsabilidad es de un Estado que asume con sus discursos simplificadores en los que se suele caer cuando se confunde el orden jurídico con el orden moral. Cuando apela a la metafísica, perturbando el juicio crítico y suponiendo que esa verdad, por válida que sea, pueda erigirse en un vector universal, sin fisuras, sin matices, sin quiebres, sin diferencias. Nuestro Estado, señor presidente, tiene la obligación de proveer a la sociedad de una herramienta eficaz que deje de lado los dilemas morales que cada uno de nosotros podemos tener y con los cuales tenemos que convivir y hacernos cargo para dar paso a una legislación abarcativa e inclusiva. De modo tal que aquel que no esté de acuerdo con sus preceptos no la utilice y en caso de considerar que coincide con aquello que la ley prescribe, haga uso de sus consideraciones y se sienta amparado en sus derechos. Legalizar una conducta, señor presidente, nunca implicará promoverla o incitarla. Ninguna ley de estas características obliga a nadie a hacerla propia, señor presidente. ¿Por qué? Porque nadie hará aquello en lo que no crea o en lo que no desee. Si legalizamos lo que hasta hoy han sido prácticas clandestinas, si nos atrevemos a pensar en un Estado moderno que no clausure los dilemas morales, sino que los ubique en la intimidad de cada sujeto, si entendemos que se recurrirá a estas prácticas en un marco de protección y de amparo, exigiendo la plena vigencia de la ley de salud sexual integral, hoy incumplida y hoy desfinanciada. Si todo eso ocurre, señor presidente, estaremos contribuyendo a sancionar una ley, estaremos contribuyendo a hacer lo que debe hacer toda ley, hacerse cargo de las demandas y de las tensiones preexistentes en toda sociedad. Será la libre decisión de quien hace uso de esa ley la que le otorgue el sentido último, que en definitiva es tan simple como enorme, señor presidente. Evitar la sangre, evitar la muerte y evitar la clandestinidad. Por Julia, señor presidente, y por todas las julias que me tocó vivir siendo jueza y por todas las julias de la República Argentina. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias.